Presidente, usted habla de la recuperación económica, y es probable que usted esté haciendo esfuerzos para que eso ocurra. Y usted hablaba de la producción nacional, que ahora se produce la comida, y que la comida se produce seguramente en el interior del país. Y hay que traerla a Caracas, Presidente, y hay que traerla por tierra. Ahora, Presidente, a lo mejor usted no sabe lo que cuesta traer algo del Táchira, o de Cogedes, que es más cerca. Más de 30 alcabalas, Presidente. Quien hoy está en sintonía, viendo esto, se va a sentir identificado. El gobierno hace un esfuerzo que yo reconozco y felicito, que es el tema del combate con el COVID. Perdón, 30 alcabalas, dime más, ¿cómo es eso de las alcabalas? Voy a eso, Presidente, pero tengo el miedo del tiempo del Presidente de la Asamblea, me lo corten. Tiene un minuto adicional, dice el Presidente. Más el que usted me interrumpió, podemos tener un poquito más. Presidente, el gobierno hace esfuerzos por el combate del COVID. Yo estoy en esa comisión especial y estamos haciendo un esfuerzo. Se lo reconocemos al gobierno, porque el tema del COVID no puede ser politizado. Pero, Presidente, qué angustia es la semana radical. Las alcabalas, Presidente. Póngale atención a las alcabalas. Póngale atención a las alcabalas, Presidente. Hay una alcabala cerca, para ponérsela así, se lo digo, justamente ahí, a la entrada de la casona. Póngale atención a las alcabalas, que eso es temerario, Presidente. Mándale a alguien, esa que llaman y me... Hágalo, Presidente, hágalo, que le va. Y se va a encontrar sorpresas en esa alcabala, por no decirle otras. Porque no piden el salvoconducto, piden otras cosas. Se lo dejo, porque eso le incrementa el costo, Presidente, a quien produce. A ese esfuerzo que usted se ocupa, que produzcan en el Tachira, que produzcan en el Zulia, que produzcan en Monagas. Y tener que pasar por una alcabala. Y que cuando salgan 100 productos de ese sitio, lleguen a Caracas, 45. ¿Quién paga esa caída en el camino? ¿Quién la paga, Presidente? Y culpan al gobierno. No. Eso es un irresponsable que está al frente de eso. Y que le hace daño al país. Yo no estoy diciendo que le hace daño al gobierno. No estoy diciendo que le hace daño al país, porque lo terminamos pagando los consumidores. La semana radical, que es necesaria por ese plan que usted ha hecho, 7 más 7, tal. Costos se pueden abaratar. Véalo. Se lo dejo, Presidente, como tareas para el hogar. Te lo agradezco, de verdad. Es probable que usted no le llegue a eso. No tenía esta denuncia. No la tenía. Téngala, Téngala, Presidente, téngala. Yo no le voy a... Pero tiene la seguridad que le vamos a dar respuesta inmediata. ¿Qué sabe lo que es una alcabala? Pregunte, Presidente. Pregúntele a sus trabajadores más cercanos. Los que le lleguen aquí con transporte colectivo masivo. No el que llegue en el propio vehículo. ¿Qué significa una alcabala cuando lo paran en un carrito, en una camioneta, pues, pasajero? Pregúntele. Uno tiene su carro, pero el que no lo tiene. Correcto. Gracias. Y gracias al método 7 más 7, que vamos a seguir puliendo y corrigiendo con las desviaciones que pudiera haber con el tema de las alcabalas, eso lo vamos a eliminar inmediatamente, Correa. Ten la seguridad. He dado la orden. Señora Vicepresidenta, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le ponen en alcabalas al pueblo de Venezuela. Vamos a actuar de otra manera, de otra manera, con el 7 más 7, amable, consciente. Las cosas que no se obtienen con la conciencia, con la persuasión, no se deben obtener con la restricción.